¿Qué es la gestión de alimentos? Las personas que participan en la manipulación de alimentos, los manipuladores de alimentos, como también administradores, gerentes, en general todos los que participan en el área de restaurantes. Bueno, la capacitación va a durar 10 días, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Uno de los principales beneficios son los conocimientos que van a aprender acá para que lo puedan aplicar en los restaurantes. El segundo beneficio es el certificado, ¿no? El certificado que van a tener por parte de Senfotur, por un certificado que se le va a otorgar por 60 horas de haber recibido el curso de capacitación. Bueno, el tercer beneficio es que se van a hacer prácticas acá mismo, talleres dentro del curso, talleres participativos, donde se van a poder compartir los conocimientos. Todos ellos van a poder compartir los conocimientos, ¿no? Y se van a poder conocer ya un poco.